Al cielo se fue a morar Todos los angelitos, el gran mister babalú El glorioso Miguelito No desieron los cueros, hay tristeza en el solar Porque murió Miguelito, el de Bruca Manigua Cuando se oiga una tambora, o se le canta a chango Allí estará Miguelito, inspirando un guau, guau Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Cantó su dolor cobarde, también el caramelero Y hasta el pobre limpia botas Hoy llora sin desconsuelo, bendito Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Como mister babalú, hacia ti te bautizaron Llevaste alegría toda la América Latina Siempre fuiste un gran hermano Como tú, la vieja más canto 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 Como tú, nadie jamás cantó Mucho tenemos, mucho tenemos que agradecerte Los cantantes de hoy en día Nos enseñaste a cantar en salsa Ambiente y sabiduría Como tú, nadie jamás cantó 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 Checherebuca y checherebuca, buruca manigua Esa fue tu inspiración Cada vez que la cantaste Lo hiciste de corazón, de corazón Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Nos vamos a despedir Pero que se sepa y quede grabado Que hiciste historia en la tierra Y siempre serás recordado, Miguelito Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Yo, nadie jamás cantó Yo, nadie jamás cantó Gracias por ver el video.